La fiesta sigue en el Palacio Sultán. Los sultanes de Monterrey se preparan para su siguiente faena contra los toros de Tijuana dispuestos a cortar oreja y rabo. Te esperamos este viernes, sábado y domingo. Ven y disfruta del gran ambiente que sólo el Palacio Sultán tiene para ti. Además podrás seguir participando en el Sultán Honrón y en el Sultán Dragón. Porque en Monterrey todos somos sultanes. Boletos en el sistema Ticketmaster.